El pasado fin de semana Diego Boneta celebró su cumpleaños número 28 en un exclusivo hotel de la Ciudad de México rodeado de amigos y familiares. El lente de Cadry MX estuvo presente en la fiesta y logró captar momentos de la celebración en donde estuvieron presentes actores de la serie de Luis Miguel. Sin embargo, una invitada fue la que más llamó la atención, pues estuvo sentada en todo momento al lado del actor y no nos referimos a Camila Sodí, quien no asistió al festejo, sino a Vanessa Claudio, conductora de Venga la Alegría. Los paparazzis fueron testigos de cómo la conductora y Diego Boneta celebraron a lo grande durante toda la fiesta. En la emisión del programa de este 6 de diciembre, Vanessa Claudio contó que el actor la invitó a su celebración, por lo que sus compañeros de inmediato la cuestionaron sobre una posible relación. Sin embargo, ella respondió solamente que se le hacía un chico guapo y amable, por lo que dejó al aire la respuesta y surgieron muchas dudas en torno a ellos. Diego Boneta suele mantener su vida íntima tras los reflectores, pues en distintas ocasiones ha declarado que prefiere ser muy discreto para evitar cualquier tipo de escándalo en su vida. Hace pocos meses se relacionó al actor con Camila Sodí, quien trabajó con él en la serie biográfica de Luis Miguel que produjo Netflix. ¿Crees que harían buena pareja? Con información de Kadri MX y venga la alegría anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!